¿Qué tal, qué tal mi raza? Aquí estamos en la boda de Irma y Margarito Estamos en la boda de Irma y Margarito aquí con sus compas, con sus amigos de Tambobanda La Resbalosa Vamos a estar un rato con ustedes y salud por ellos, oigan, nomás por ellos A mí me da vergüenza que me van a tomar, pero nomás por ellos Aquí estamos mi raza, un rato más con ustedes Tengo que ir aquí, con sus compas ¡Vamos! ¡Vamos! Pasamos para decirles que visiten la frontería HAL Papadero 206 Ahí está el feliz novio Que me toquen el mono de alambre Aquí está moviendo a la resbalosa ya sin el core Ya sin el core porque el core ya anda acá haciendo videos Ahorita nos agarramos ¡Vamos! ¡No el core nada! ¡No el core nada! ¡No el core nada! ¿Quién toma todo? ¿Eh? ¿Quién toma todo? ¡No! ¡No más yo! ¡No más yo! ¡Aquí yo no tome nada! ¡No más yo! ¡No más yo! ¡No más yo! Buena bachilada. 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 ¡Gracias! 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 Se van rapeando unas cumbieñas enseguida a los parques ¡Gracias! 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 Aquí están los felices novios Sigue, siguen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso, beso, beso! ¡Gracias! ¡Que no me vea ni a maa! ¡Porque no me vea ni a vos! ¡Arrientos! ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a esperar un rato! ¡Gracias! 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 un saludo para toda la raza nos vemos su amigo el core se despide hoy en este día en esta fiesta nos vemos en un próximo vídeo